Incremento en la fuerza de los huracanes, aumento de la temperatura y del nivel del mar son los principales efectos que dejará para el 2025 el cambio climático en Honduras, dijo el investigador de la Escuela de Física Mario Castañeda en su intervención como expositor del seminario sobre el ambiente que se desarrolló en la parroquia San Juan Bautista de la colonia Kennedy. Para el 2025 los huracanes van a ser en un porcentaje mayor que los de 1990 porque se tomó 1990 como el año base. El nivel del mar para el 2025 creo que se va a incrementar dependiendo de la temperatura y dependiendo de la concentración de dióxido de carbono en unos 20 centímetros más o menos. Y para el 2050 concluyó basado en modelos computacionales y utilizando datos de concentraciones de CO2 y otros publicados por agencias internacionales que será de más menos o menos unos 60 centímetros el incremento del nivel del mar. El profesor Castañeda formó parte del equipo de científicos norteamericanos y argentinos que realizó esta investigación en el 2006. En el caso de Honduras el punto de referencia para el estudio fue la ciudad de La Ceiba. Aparentemente los valores son pobres pero los impactos son grandes. 20 centímetros en el nivel del mar ya genera bastante problema por la dinámica costera. Aquí tendríamos que entrar a detalles de cómo funciona la dinámica costera en un periodo pasivo y en un periodo de huracanes también. Ante los resultados que arrojó la investigación se predice la pérdida de costas, inundaciones, temporales y devastación por huracanes, precisó el investigador. Ya se están desarrollando estudios científicos publicados a nivel internacional sobre qué es lo que puede pasar al menos en la costa norte de Honduras. El mayor impacto serían inundaciones, pérdida de costas temporales y devastación por huracanes acelerados. Ya lo estamos viendo. En este seminario organizado por la Escuela de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también se abordaron temas como el manejo de desechos sólidos y la contaminación atmosférica. Nelly Flores, UTV